¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡ технолог! ¡Gol! ¡Tercera! ¡Gol! ¡De Tío Walcott! Y la número trece en los pases certeros y el acomodo de gol. Muy bien el español nuevamente. Muy bien a Lucas Pérez con un pase largo de surda. Eso era lo que se estaba arriesgando el solpancho, dejar mano a mano a los delanteros como Vanessa Sánchez o Tío Walcott.